Música Piqueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Música Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita, piense no mirarme Fonte muy contenta porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música